Los emprendedores mexicanos son creativos e innovadores y contribuyen al desarrollo del país en el ámbito empresarial. Considieron los empresarios Patricia Armendariz, Luis Harvey, Carlos Brimmer, Marcus Dantus, Rodrigo Herrera Aspra y Arturo Elías Ayú. Ellos forman parte de la tercera temporada de la serie de telerealidad Shark Tank México. Pues es una oportunidad muy interesante, muy divertida de hacer una especie de escuela en la televisión en vivo para que la gente aprenda la experiencia que tenemos todos nosotros haciendo negocios, invirtiendo en empresas durante tantos años. El reconocido inversionista con más de 20 años de experiencia, Marcus Dantus, señaló que lo más importante que puede suceder en México es crear nuevas oportunidades y nuevas empresas. Las instituciones, tanto públicas como privadas, están impulsando el emprendimiento en México de una manera fuerte. Universidades como la UNAM, como la UAM, como el IPN, ya tienen incubadoras y generan empresas y generan una cultura emprendedora que todavía es más importante. Este tipo de programas, por supuesto, que fomentan la cultura emprendedora, que le enseñan a los emprendedores no solo a atreverse, sino a qué errores no cometer. En opinión de Luis Harvey, México está en un proceso de cambio del tercer mundo al primero y los empresarios consolidados con ellos tienen la responsabilidad de preparar a quienes vienen detrás. Este programa lo único que está logrando es reforzar ese chip que ya lo traen los chavos. Entonces, yo creo que es importante hacer más de esto y obviamente que los jóvenes tengan los apoyos, sea a través de este programa y gente como nosotros, sea a través de programas gubernamentales, sea a través de programas de universidades privadas, sea programas de empresas privadas, como sea, como sucede en los países desarrollados. Pero al final de cuentas lo que queremos es que los jóvenes emprendan, tengan ideas, se hagan negocios nuevos, son los que generan el empleo en los países. Con información de Claudia Pacheco, Notimex.